Hoy hemos dado un paso muy importante para la transformación de la estación de Chamartín-Clara-Campoamor en ese gran centro de transporte intermodal que la ciudad de Madrid y que toda la red ferroviaria española necesita. Queremos una transformación que convierta la estación de Chamartín-Clara-Campoamor en referente a nivel internacional, en cuanto a funcionalidad, en cuanto a intermodalidad, en cuanto a sostenibilidad. Va a ser un referente desde todos los puntos de vista. La propuesta Ecosistema Abierto es un sobresaliente desde los tres puntos de vista principales que han sido valorados por el jurado. Primero, el concepto de imagen, de edificio, de la aproximación. Es un edificio que se reconoce perfectamente como estación. Y además pone en valor las actuales marquesinas y las bóvedas de la estación, que marcan el perfil actual de la estación. El segundo punto era la conexión, la integración del edificio en la trama urbana. Las dos escalas, la próxima y la de ciudad. El tercer punto, la funcionalidad ferroviaria, cumple. Cumple los requerimientos del estudio informativo, pero además los desarrolla y los mejora. La propuesta seleccionada ha respondido con mucha inteligencia a los diferentes retos del concurso. Garantiza la movilidad perfecta y adecuada entre los diferentes flujos que integra la estación. Es una propuesta que garantiza también la intermodalidad entre el sector ferroviario con otros modos de transporte igualmente sostenibles. Y es una propuesta que va a permitir no solamente que ADIZ cuente con una estación, sino que la ciudad cuente con un nuevo espacio arquitectónico de calidad. Un espacio que trasciende y supera el concepto de centro de viajes para convertirse en un auténtico centro de vida.